Es el amor de un veterano a sus labores Es esa extraña sensación de su consciente Así somos las personas, sus alteraciones Que no sabemos nunca por qué nos mira la gente Estoy buscándome, estoy buscándote Monotonía de mi ciudad, mis vacaciones Tantas caras largas, me crujo la espalda y pienso Que te jodan a ti y tus complicaciones Aquí, todos quieren ser los mejores Pero el segundo es el primero de los perdedores El éxito es constancia, no competencia Muchas veces como pocas flores Maquillan sus errores, que nadie sospeche Se abren hueco, base de empujones Los problemas de otros son tus soluciones Señala un culpable y que le aproveche Todos hablan, yo escucho a quien me escuche No sigo al líder y parezco raro Y es que si el tiempo es caro Lo tengo claro, perderlo es el mayor de los derroches Todos tienen razón y nadie razone Solo excusa y reproche Y donde todos piensan igual, nadie piensa mucho Hay mucha gente y pocas opiniones Pocos ideales, muchos rumores Mucho, tanto tienes, tanto vale Sí, quizá cometamos dos mil errores Pero no hay un solo error sin seguidores Yo estoy ausente, no quiero saber nada de la gente Si salir de la ciudad a la cual te encanta No sé qué pasa, que todo el que viene quiere quedarse Pero al final siempre se va a hacerlo fácil ¿Por qué complicarse? A día de hoy no me saluda, hace diez años Éramos amigos íntimos en clase O el típico mejor fingimos La leyenda de que damos como amigos Tengo que dejar que el tiempo pase Es lo que tiene este puto país Que casi todos los contratos se firman a lápiz ¿Qué coño va a esperar de alguien así? Que aceptarían un saco de mierda si les dices que es gratis Voy tan sobrao como tú, falto de ideales Pienso en negar mi nacionalidad como Novinsky ¿Os creéis especiales? Con esas gafas de pasta sin cristales Y las dilatas de vaso de whisky Me vuelvo antisocial por días Ya lo sé Me da igual ¿Me conoces? No te creas la teoría Estoy cansado de vuestra insensatez e hipocresía Porque habláis de hambre ajena Con vuestra nevera vacía Que es el amor de un veterano a sus labores Que es esa extraña sensación del subconsciente Así somos las personas, sus alteraciones Que no sabemos nunca por qué nos mira la gente Que es el amor de un veterano a sus labores Que es esa extraña sensación del subconsciente Así somos las personas, sus alteraciones Que no sabemos nunca por qué nos mira la gente Estoy buscándome, estoy buscándote Monotonía de mi ciudad, mis vacaciones Tantas caras largas Me crujo la espalda y pienso Que te jodan a ti y tus complicaciones Gracias por ver el video Gracias.